Te amo tanto, tanto Mi dulce niña Te extraño hoy a tu calor Cuando te vas Hoy mis brazos te reclaman Noche y de día Porque te amo Te amo tanto Hermoso amor Me has hecho feliz eternamente Yo voy a amarte Me has hecho feliz juntos por siempre Gracias a Dios Te amo tanto, tanto Mi dulce niña Te extraño hoy a tu calor Cuando no estás Tu mirada es la fuente de alegría de mi vida Cuando yo estoy a tu lado todo está en armonía Hermosa eres tú, mi preciosa amiga mía Como pétalo de flor delicada eres mi niña Te río con amor de noche como de día Sin tus besos y tus brazos me daría melancolía Te río con gusto y amor y amor de medicina Te amo tanto, tanto tu muy dulce melodía Te amo tanto, tanto Mi dulce niña Te extraño hoy a tu calor Cuando te vas Te amo tanto, tanto Mi dulce niña Te extraño hoy a tu calor Cuando no estás Hoy mis brazos Te reclaman Noche y de día Porque te amo Porque te amo Te amo tanto, hermoso amor Me has hecho feliz eternamente Yo voy a amarte Me has hecho feliz juntos por siempre Gracias a Dios Gracias a Dios